Deja de estar observando a la gente. No te metas en lo que no te corresponde. Déjalos. Claro. ¿A ti cómo te va a sorprender que Aldo ande con una cualquiera cuando tú tienes una mano? Ya basta, Roselena. Propongo que hagamos un brindis. Por supuesto. Claro que sí, Connie. ¿Quieres empezar tú? No, no, no. Yo soy muy mala para esas cosas. A ver quién se propone. ¿Qué te parece si empiezas tú, Rodrigo? ¿Yo? Sí, sí. Bien. Brindo por ti, prima. Porque luches por lo que quieres. Y porque lo aprecies cuando lo tengas. Y que no permitas que nadie, nadie se atravese en tu camino y te quite la felicidad. Salud. Bueno, brindemos todos. Ahí está, Pato. Ahí está. Gracias. Salud. 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 Qué bueno que son novios. Hacen muy bonita pareja, ¿no es así, Maximino? Sí, preciosa. Aldo, ¿se puede saber por qué no estás celebrando con tu hermana Melissa en una ficha tan importante para ella? Pues, la mera verdad, tío, es que yo ya tenía el compromiso con Vicky. Pero, pues, mi hermana ya lo sabía, ¿eh? Yo mismo se lo dije. ¿Listos para ordenar? No. Entonces, se sientan con nosotros a cenar. Maximino, mira, seguramente Aldo quiere pasar la noche platicando con su novia y tendrán muchas cosas que decirse, ¿o no? ¿Aldo? Ay, sí, tía. Ay, sí, sí, señora. Fíjese que estamos tan enamorados que tenemos muchísimas cosas que platicar, ¿verdad, Aldo? Sí, 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 Vicky. Ay, ¿le cuento algo, señora? Fíjese que nunca había estado tan, tan feliz, tan... Ay, no sé, Aldo, me hace sentir como tan mujer, tan plena, como... Ay, sí me entiende, ¿verdad? Sí, seguro me entiende. Yo quiero decir unas palabras al licenciado Linares. Cuando le pedí a usted que me asesorara en mi tesis, usted aceptó de inmediato, aunque acababa de conocerme. Y cuando se lo agradecí, usted me dijo que no le diera las gracias hasta que presentara mi examen y lo pasara. Y ese día llegó. Le quiero agradecer sus atenciones y su paciencia para asesorarme. Aquí en mi tesis están mis palabras de agradecimiento, licenciado. Usted para mí ha sido una lección de vida. Gracias por haberme permitido acercar a usted. Un hombre honesto y admirable. Un hombre que no se rinde y siempre está dispuesto a compartir lo que sabe que es. Gracias, licenciado. Gracias por tus palabras, Melisa. Y como lo dije antes, para mí ha sido un gran honor. Gracias. Pues salud y felicidades, Melisa. Felicidades, felicidades. Salud, hija. Salud, salud, salud. Mira a tu sobrino. Feliz y enredándose con una manicurista. Y aparte se ve que disfruta de su compañía. Te apuesto lo que quieras a que mi tío se le atoró la cena de puro coraje. Ay, pues ojalá y se le atragaste. Para que vea las humillaciones que me hace a mí. Ay, Aldo. De verdad, ¿eh? Si tu tío no me da mucho dinero y me pone una estética, yo ya no vuelvo con él. Me va a aguantar sin verte, Vicky. Ay, Aldo, no creas. Si la señora Roselena todavía está muy guapa. Además, tiene una cara preciosa. Hay unos ojos que, ¿qué te digo yo? Sí, ¿tus ojos qué? ¿Los tuyos qué? No sé lo que te digo, Vickita. Mi tío te va a buscar antes de lo que te imaginas. No, no, no. Eximente, es que yo no entiendo. Mírala, qué vulgar, qué corriente. Además, yo alguna vez te comenté que esa muchacha estaba saliendo con un tipo mucho mayor que ella. Sí, al parecer era un hombre muy poderoso. Y mírala aquí, exhibiéndose como si nada. No, no me quiero imaginar si ese hombre tan poderoso se entera que su amante anda saliendo con un muchachito. No, tal vez hasta su vida podría correr peligro. Seguramente. Ay. Mi amor, ¿me quieres decir dónde está tu hijo, Aldo? Debería estar aquí festejando con su hermano. Creo que tenía una cita con su novia, no sé qué sea. Ay, por favor. Perdóname, tu hijo hace lo que se le da la gana. Tiene una vida muy relajada, muy irresponsable de su parte. Ay, Oscar, ni te preocupes. Aldo ha sido así desde niño. Bueno, no sé ni cómo terminó la escuela. Yo creo que le caía muy bien a los maestros, los manipulaba perfecto. Lo que sí me preocupa es la prepa. No hay manera de que la termine, caral. Bueno, si me lo permites y te lo digo con todo el respeto, mi vida. Si quieres, yo ayudo a Aldo. No puede quedarse nada más con la secundaria. Además, tiene aspiraciones de ser un gran empresario. No se quiere parecer a su tío Maximino. Pues sí. Ay, sí. Te lo voy a agradecer muchísimo. Me va a gustar mucho tu apoyo. Y sé que él quiere ser como su tío. Entonces, vamos a utilizar eso como pretexto. A ver si estudia y así termina. ¿Qué te parece? Sí, gracias, mamá. Muchas gracias. ¿No me merezco un beso? Deja de estar observando a la gente. No te metas en lo que no te corresponde. Déjalos. Claro. ¿A ti cómo te va a sorprender que Aldo ande con una cualquiera cuando tú tienes un amante? Ya basta, Roselena. Claro que para tus estándares tú no podrías estar con una mujer así vulgar como Vicky, ¿no crees? Basta. Si lo que querías era amargarme la cena, te felicito. Ya lo conseguiste. Es que tú no te das cuenta del peligro que está corriendo nuestro sobrino. No sabemos si el tipo con el que anda Vicky es un déspota, violento, sin escrúpulos, intolerante, un patán, que está dispuesto a todo para que no le quiten a su trofeíto. Vámonos, por favor. Estás perdiendo poder, Maximino. ¿Y ahora qué me quieres decir? Me ordenaste a Aldo que se quedara con su hermana Melisa, pero no te hizo caso. Y en este preciso momento, Rodrigo, Patricio, Melisa y hasta tu incondicional Oscar están disfrutando de una linda velada con Claudio Linares, tu peor enemigo. Mi amor, ¿nos vamos? Voy al tocador. Nos vemos afuera. Buen provecho. Buen provecho, tía. Con permiso. Propio. Ay, ya no. Tu tío nos está viendo bien feo. Conozco perfectamente esa mirada. Estoy segura que nos va a hacer algo. Segura, segura. No, Vicky, ahora me dices la verdad. Ay, ¿qué, Aldo? Pues eso de que tu osito es muy malo, de lo que tú conoces, de lo que es capaz. ¿Por qué lo dices? Aldo, una vez que fuimos al enfermo, tu tío se enteró, no sé ni cómo, la verdad. Y me llevó a unas cabañas bien bonitas, pero bien lejos. Iba manejando bien rápido, ¿me acuerdo? Fue horrible. Cuando llegamos a la cabaña me di algo de tomar. Algo muy raro porque me quedé dormida. No me acuerdo qué pasó. ¿Qué, qué, qué, qué? Pues cuando desperté, estaba amarrada a la cama, Aldo. Con unas... Me puso unas esposas tu tío y me dejó ahí, solita. Yo pensé que no iba a llegar nunca y que me iba a morir ahí, pero... ¿Qué pasó? Pues pasaron muchas horas. Yo estaba muy desesperada, pasó mucho tiempo, empezó a oscurecer y por fin, de repente, llegó tu tío. Cuando me vio me dijo... Es un juego, muñequita. Como la vida misma. Solamente un juego. Me dijo que todo eso lo había hecho para que viera de lo que era capaz. Otra vez, gracias por todo, licenciado. No tienes nada que agradecer. Para mí ha sido un placer. Pasamos un rato muy agradable. Espero que se repita. Yo también espero que se repita. Claudio, muchísimas gracias por todo. Al contrario. Licenciado, muchas gracias. Que se repita. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Nos vamos? Sí, sí, vámonos, papá. Adiós, Patricio. Nos vemos. ¿Nos vemos mañana en la oficina? Sí, voy en la mañana y luego me voy con mi papá. Perfecto. Entonces, mañana nos vemos. Sí. Adiós. Luciana. No, 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 no.